todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos god of war the witcher howards legacy harry potter fifa de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad saiyan hola saiyans bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de dragon ball xinobers 2 antes de nada pido disculpas por la tardanza no he subido vídeo y la verdad es que os he echado de menos vale así que lo primero que pedido disculpas estoy pasando una etapa un poquito complicada ya la explicaré un poquito más adelante pero lo primero disculparme tengo muchas ganas de veros de contaros cosas de hacer cosas increíbles pero hoy quería descansar un poquito y hablaros sobre este recorrido de dragon ball xinobers 2 quiero recordar que voy a hacer una sección reaccionando a vídeos antiguos de xinobers 2 vale pero creo que ahora es el momento de hacer pausa de respirar y de analizar la situación porque madre mía siete años hace de mi primer vídeo de dragon ball xinobers 2 no no el día exacto pero hace siete años que seguimos subiendo el mismo contenido y hemos estado viviendo aventuras tremendamente espectaculares quiero repasar un poquito no lo que hacer si eres nuevo y has llegado a xinobers 2 si no me conoces o si has visto algún tutorial mío pero antes de nada me gustaría deciros que estamos en el canal secundario jugando en Hogwarts Legacy de hecho ahora me encontraréis en directo y si vais a suscribiros a mi canal secundario sería tremendamente espectacular jugamos un montón de videojuegos no y eso creo que puede ser tremendamente magnífico chicos siete años subiendo dragon ball xinobers 2 todavía recuerdo el primer tráiler que subí que mi perro duque estaba vivo vale y todavía recuerdo el primer tráiler que se anunció del dragon ball xinobers 2 que fue fue algo yo me quedé alucinando no para mí dragon ball xinobers fue un juego que cambió todo cambió todo si eres nuevo en dragon ball xinobers 2 tienes que saber que hay un total de 15 dlc y van a sacar el dlc número 16 vale si te compras todos los dlc vas a tener un acceso al juego muy bueno y un acceso al juego que te va a garantizar horas y horas de diversión nosotros llevamos siete años y todavía quedan cosas por completar para mí dragon ball xinobers 2 es el juego más importante más potente de dragon ball con con los mejores personajes y la cantidad de personajes que tiene tremenda hemos enseñado tutoriales hemos enseñado a gente a jugar ha habido gente que ha agradecido mis vídeos pero sí que es verdad que dragon ball xinobers 2 se está acabando no todo tiene pinta a que es a que este dlc número 16 pues va a ser el último dlc de dragon ball xinobers 2 y lógicamente pues bueno pues creo que creo que va a ser el último dlc no tengo ninguna filtración ni nada y creo que vamos a dar paso a otra nueva aventura no veremos a ver cuál es pero en estos siete años me alegro mucho de haberlos conocido no estoy haciendo este vídeo porque vaya a dejar youtube ni vaya a dejar de subir dragon ball pero me apetecía hacerlo no me apetecía conectar con vosotros conectaros y comentaros cómo me siento no para mí para mí he triunfado para mí estoy satisfecho porque he tenido la oportunidad de enseñaros muchas cosas en dragon ball xinobers 2 y lo que más me gratifica es el hecho de poder haber ayudado a tanta gente todavía hay tutoriales que se siguen viendo no está claro que ahora tenemos un bajón porque aguantar un juego siete años tiene mucho mérito y yo soy consciente de ello y tampoco me he querido actualizar con lo que es el dragon ball legends que luego hablaremos de ello porque sí que tengo ganas de subir vídeos pero es más pereza que otra cosa no pero dragon ball dragon ball xinobers 2 para mí lo es todo no es el videojuego que me ha permitido conoceros es el videojuego que me ha permitido entretenerme muchísimo es el videojuego que me ha dado mucha ilusión que me ha dado alas que me ha llevado en volandas hacia una aventura que me ha encantado y sobre todo que he disfrutado con cada tutorial con cada vídeo con cada mod con cada cosa que tenéis en el canal he disfrutado muchísimo y yo sólo espero que saquen el dragon ball xinobers 3 yo realmente sólo espero que lancen en dragon ball xinobers 3 porque creo que puede ser un juego tremendamente espectacular y puede ser un juego que puede romper los récords de todo como ya sabéis se ha criticado mucho xinobers 2 siempre ha intentado desbancarlo con el cacarot con el fighter con el incluso con el dragon ball con el super dragon ball heroes que tenemos que jugarlo también en el canal o con el de breakers pero ha sido un juego increíble inquebrantable no ha jugado mucha gente de hecho creo que a ver si nos fuésemos al modo multijugador encontraríamos gente seguro no tanta porque ya pues con tanto dlc la vaca ya no da más leche pero yo creo que no sé si estoy en el multijugador o no sí que estoy en multijugador seguiríamos encontrando gente nosotros tenemos una sección una lista de reproducción donde vamos a subir todas las misiones secundarias posibles para que vosotros las tengáis aquí en el canal así que recomiendo que las veáis y si eres nuevo te recomiendo que te compres todos los dlcs porque vas a tener un montón de cosas mira yo tengo los combates de figuras por aquí que no he realizado vais a tener un montón de historia un montón de cositas creo que puede concluir esto con el dlc 16 y si eres veterano pues ya sabes que estás esperando el dlc 16 que hay novedades que hay noticias y que va a ser la guinda del pastel va a ser la aventura definitiva de dragon ball shinoverse 2 creo no a partir de ahí que nos depara el futuro pues bueno seguiremos subiendo shinoverse 2 las misiones secundarias para que las veáis estamos mientras jugando en el canal secundario donde creo que me podéis seguir os podéis suscribir y me ayudaréis muchísimo y chicos ya sabéis lo que estamos esperando no todos los demás ya sabéis qué videojuego estamos esperando con muchas ganas y mucha ilusión de mientras jugaremos a legends que es el juego que más se parece al dragon ball shinoverse 2 no en competitivo pero sí que jugaremos a conseguir personajes hacer historia a enseñaros cosas como hemos hecho en dragon ball shinoverse 2 jugaremos juegos retro de dragon ball haremos muchísimas cosas pero siete años siete años subiendo si no veres 2 ayudando a conseguir objetos trajes transformaciones enseñando los mods es mucho tiempo el que llevamos como referente de dragon ball shinoverse 2 y para mí es un honor y placer tanto eso como haber conocido a toda la gente que he conocido no seguiremos dando contenido pero hoy me he sentado en la silla y he dicho siete años siete años sabéis lo que es eso es espectacular es increíble y seguimos no todavía queda jugar al de breakers todavía queda jugar al cacarote en ps5 que no sé si lo voy a hacer aquí o en el canal secundario que tenéis en la primera línea de descripción canal secundario oficial pero seguiremos dando caña y vosotros apoyando siguiéndome en redes sociales siguiéndome en todo no chicos quiero que valoréis mi recorrido yo estoy satisfa satisfecho orgulloso de haberos conocido seguiremos dando caña seguiremos dando noticias cositas y sólo espero poder disfrutar de vosotros durante mucho más tiempo y chicos ya sabéis el lema los saiyans unidos jamás serán vencidos espero que no os perdáis ningún vídeo mío nos vemos en el canal secundario nos vemos aquí y chicos hasta la próxima chao chao que nos vemos en el canal